Instagram arroba Gerardine Bazan una fotografía de Geraldine Bazan en su perfil de Instagram ha dejado a sus fans muy preocupados ya que, de acuerdo a sus comentarios, la actriz luce demasiado esbelta. Si bien es cierto que la estrella de 35 años ha ido moldeando su figura a lo largo de los años, hay quienes opinan que ahora está más delgada que nunca. En la fotografía que desató tremenda polémica podemos ver que Geraldine se ve muy contenta celebrando el cumpleaños de su coreógrafo junto a unas amigas en el gimnasio. Sus fans inmediatamente dieron a conocer su opinión en relación al aspecto físico de Bazan, pues consideran que luce, mucho más esbelta de lo normal, demasiado delgada, muy, muy delgada, más tamales, estás muy delgada, fueron algunos de los comentarios. Aquí la imagen, la realidad es que Geraldine se ve totalmente en forma y con un abdomen plano y marcado gracias a sus rutinas de ejercicio y su saludable alimentación. A pesar de los comentarios que generó la instantánea, ella luce completamente saludable y feliz, lee también, Shakira está embarazada, la cantante habla del tema lee también, Aislin Derbez super sexy, se vuelve la envidia de Instagram y Heraldine Bazan extrema delgadez. Comentarios foto en Instagram y Heraldine Bazan muy delgada y Heraldine Bazan antes y después.